Y totalmente en vivo para todos ustedes, desde Culiacán, Sinaloa, los amigos de la banda Culiacancito Y dupla real, compadreán Enviamos esto, dice más jóvenes, así, échale, compadre Carlos Siguió aquella línea, empezó desde abajo como empezaron los grandes Pa' donde se han mandado el sesgo, la va a cualquier parte La meta que cargaba era salir adelante Y quien pensara que aquel caballo que se miraba en San Pedro Que te quería como de todos los pueblos Y de un equipo armado estaría amando al poco tiempo Las ordenes llegan de Culiacán Porque el bombe es 100% pura gente de Guzmán Un comando de miradas con las emprotacas protegen la costa Por la sierra los comandos de mirada blanca pasa cualquier hora La confianza está en sus manos y por los hermanos se arriesgan a vida El 68 día trajo esta Alagón y el pura champiza Y así suena la banda Culiacancito Y dupla real, bella Y somos los que estamos, no, bella Y arriba San Pedro, compadre Y ay, 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 ay La gavilla armada Dos dones y besas, me serás y la grava El volante a mi izquierda, su sombra, mirando a espalda Otra vez van bienes, aquí la chapiza mala Andan barbones y andan alineando a los que no andan por la raya Si el castigo es bajito, mínimo tientan la tabla Y el cuerno de discos para los que no se salvan Saludos para el hombre de Navarato El señor es su compadre y ese don se va a aclarar Para corrido la banda sin la fiesta ganada Le tenía un desastre Su compadre a Dios le canta y la Culiacancito La que nunca parte Por loco tenemos horas de velas, cachuchas de con paquete Y en San Pedro Navarato el 60 radio seguirá vigente Y en San Pedro Navarato el 60 radio seguirá vigente